Tiene más de dos décadas de fundado, con varias salas al servicio de los visitantes, el único museo de montaña que existe en el país está hoy sin prestar servicio. Se ha ido deteriorando al paso del tiempo, como te decía, lleva más de 20 años construido, con guano real y madera cerrada, porque es una casa típica campesina. Por tanto, se ha ido deteriorando el guano, sobre todo el techo, tiene filtraciones de agua y es imposible mantener las colecciones dentro del museo sin que se puedan deteriorar. Para conservar su estado, su integridad física, fue necesario cerrarlo hasta que lo logren reparar. Representando una casa típica de montaña, el sitio muestra además la interacción del campesinado con el medio ambiente y refleja parte de las tradiciones de los pobladores de Lomarío. Dentro de su sala porta la historia, la primera sala es de Lejo Tate, la historia de Lejo Tate que comienza en 1987, como un elemento que se incorpora al campesinado en esa región, una cosa que fue nueva y que por razones de desarrollo cafetalero se incorpora al Ejército Juvenil del Trabajo y hay una sala en el museo que tiene la historia de Lejo Tate y el conjunto artístico integral de montaña que están ahí arriba. El museo tiene una sala de historia también que habla de la historia de la región. Cuando te digo la historia te hablo de la lucha contra bandidos, la parte del ejército reverde en su última etapa ante el triunfo de la revolución y todo el desarrollo que ha tenido la revolución en las montañas desde el triunfo de la revolución hasta la actualidad. Una sala está dedicada a eso. El museo tiene siete espacios expositivos, esas dos salas que ya te conté y el resto son espacios que tiene diseñados tal y como lo utilizaba la casa del campesino. Parte de la historia vivida en el Guamuayas y en Fueguero la tesora este museo de montaña único de su tipo en el país y aunque hoy no presta servicio por su grado de deterioro, tiene un gran valor patrimonial. En proceso para el presente año, una reparación que incluye mejoras en su estado constructivo. Iniciar un proceso constructivo de inversiones, pero estamos esperando que se inicie ahora en el segundo trimestre de este año que estamos hablando y se logre reparar y montar para beneplácitos de los que viven en esa región del Escambraí, ese museo del histórico montaña. Será entonces para el 2023 cuando este centro reciba una inversión que deje en óptimas condiciones es el único sitio que tiene la provincia y el país que atesora toda una historia de las montañas en Cienfuegos. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.